Vamos a hacer algo, trae que demanda en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a ver si la Corte Constitucional atiende nuestro mensaje y lo tumba. Senadora Paloma Valencia. Como lo prometido es deuda y hemos dicho que vamos a hacer algo, aquí estamos. Radicando la demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo. Y les quería contar que yo creo que con todas estas argumentaciones, que todas son ciertas, de cómo no publicaron ni siquiera mandaron por mensaje o por WhatsApp el Plan Nacional para que la gente no pudiera saber que estaba votando. Pero lo segundo, cómo nos votaron en bloque las proposiciones, dándonos 10 minutos para discutir 55 que habíamos presentado. ¿Y cómo fueron votando? Dice que lo que venía, más las proposiciones avaladas que ni siquiera leyeron y que uno no tiene en la mano. Nadie, si hubiera querido leerlas, sabía lo que estaba votando. Y nos metieron miquitos, o más bien, micasos, como automáticamente nos van a subir a todos el predial. Le entregaron el manejo del predial, quitándoselo a los municipios, entregándoselo a comunidades afro y a comunidades indígenas. Nos metieron 6% de impuesto sobre las energías alternativas. Cuando el carbón tiene el 4%, es decir, las hicieron inviables. Y cosas tan graves que pasaron en ese plan, como la expropiación, vamos a ver si la Corte Constitucional atiende nuestra demanda y lo tumba, porque nuestro compromiso es Colombia. Estamos haciendo algo.